El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Y en los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo No quiero estar tan solitario aquí en la casa No quiero estar tan solitario aquí en la casa Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recordando Tu amor Y aquí estoy No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Ya hacen que me sienta esclavo y amor del universo ¡Gracias!